Nacional, España. Se publican recursos formativos inspirados en la vida de la hermana Clare. Sale ya a la luz el proyecto O Todo o Nada, inspirado en la vida de la hermana Clare. Este proyecto ofrece material escrito y digital para trabajar con grupos de alumnos y jóvenes reflexionando en torno a la vida de esta joven religiosa que supo fiarse de Dios y responder a su llamada, dejando atrás sus sueños de fama y riquezas. Los objetivos que se pueden alcanzar con este proyecto son varios, como conocer y profundizar acerca de la vida de la hermana Clare, de otros jóvenes ejemplares y de algunos santos, impulsar mediante el ejemplo de la hermana Clare a un mayor amor a la Eucaristía y a la Virgen María, despertar el interés y el entusiasmo por un crecimiento en la propia formación cristiana, haciendo un buen uso de los medios que puedan disponer, música, vídeos, artículos de periódicos, etc. Y conocer y analizar los interrogantes más profundos del ser humano, el sentido de la vida, el fin último para el que ha sido creado, su misión en la vida y las respuestas que la fe cristiana ha dado y da a personas concretas. Pueden encontrar este recurso de formación para jóvenes en el siguiente link www.hermanacler.com barra es barra multimedia barra kit.